A hat suit will be taken off when you greet a lady and left off for the rest of your life. Nothing looks more stupid than a hat. Comenzamos de esta manera la solución al reto de la lección anterior. Is that a hat? ¿Es ese un sombrero? Esta pregunta hace referencia a los demostrativos que hemos venido aprendiendo a lo largo de estas lecciones. En esta ocasión vamos a resolver el reto ubicado en la sección del workbook. So, welcome and let's get started. Comenzamos con el ejercicio relacionado a las palabras que aprendimos. Tenemos que completar este crucigrama con los nombres de los objetos que están alrededor. Por ejemplo, en la número 1 tenemos un mapa. Colocamos aquí map. En la imagen número 2 tenemos una tarjeta postal. Por lo tanto, vamos a completar por aquí el nombre. Postcard. Imagen número 3 tenemos unas gafas de sol. Completamos por aquí. Sandglasses. En la imagen número 4 vemos un llavero. Kitchen. Completamos aquí. En la imagen número 5 vemos una camiseta. Por lo tanto, completamos T-shirt. Luego tenemos otra imagen con el mismo número 5. Y en este caso viene a ser un juguete. Completamos por acá. Toy. Y finalmente, el número 6 es un sombrero. Decimos hat. En cuanto a los ejercicios relacionados a la parte gramatical, debemos de completar estos espacios en blanco con los demostrativos que estamos viendo aquí arriba. Recordemos que el primer demostrativo significa esto. El segundo significa eso. Y los dos últimos son para plural. Estos, esos. Vayamos con la imagen número 2. Vemos que aquí hay dos personas. Una, se está probando un sombrero. ¿Ok? Entonces, hace una pregunta. Como solamente es uno, está en singular y lo está tocando. Is this a good hat? ¿Es este un buen sombrero? Completamos con el demostrativo. This. Now it isn't. Responde la otra. Bien, en la imagen número 3, vemos a un niño que está agarrando una laptop y quiere lanzarlo al suelo. Entonces, vemos aquí al padre que le dice lo siguiente. Eso no es un juguete. Eso. Vemos que está señalando que no está tocando el objeto y tampoco está muy cerca. Por lo tanto, vamos a completar por aquí con el demostrativo. That. Para singular. That isn't a toy. En la imagen número 4, podemos ver a una señorita que está buscando algún objeto porque ha echado todo lo que tenía en su bolso. Y por lo tanto, hace una pregunta a él. ¿Son tus llaves? Muy bien. Como está en plural y vemos que lo está agarrando, por lo tanto, sería, son estas tus llaves. Completamos con el demostrativo. This. Are these your keys? Yes, they are. Thank you. En la imagen número 5, podemos ver a dos personas que están mirando a este señor de acá, que aparentemente está disfrazado, ¿no? Está trabajando. Y dicen lo siguiente. Look, mira. Martín, from English class. Ok. Como solamente es una persona y está lejos, vamos a utilizar el demostrativo. That. Y quedaría de la siguiente manera. That's Martín, from English class. Ese es Martín, de la clase de inglés. Y finalmente vemos a un hombre que está agarrando unas gafas de sol y se está mirando en el espejo. Por lo tanto, él menciona, wow, ¿no? Sorprendido. Y como este objeto está en plural y lo está agarrando, sería, these are good sunglasses. Completamos. Completamos. En el punto número 2, vemos que es una pregunta. Por lo tanto, va a comenzar viendo las palabras con la palabra de pregunta. What? Ahora viene, después de la palabra de pregunta, el verbo. Es, y finalmente viene el demostrativo, that. What is that? En el punto número 3, vemos que termina en un punto y que termina en un punto o una oración. Por lo tanto, ahora ordenamos estas palabras para formar una oración. A su vez también, podemos ayudarnos que la primera palabra de una oración, su primera letra, siempre es en mayúscula. Y aquí podemos resaltar el demostrativo, this. Está en mayúscula. Colocamos, this. Ahora viene el verbo. En este caso, está junto con la negativa, not. Luego de eso, viene el sustantivo. En este caso sería, your book. Este no es tu libro. Vayamos con el punto número 4. Termina en un punto, por lo tanto, esto es una oración. Nos guiamos de que la primera palabra, es decir, la primera letra de esa palabra, comienza en mayúscula. Por lo tanto, escogemos el demostrativo, those. Luego viene el verbo. En este caso, sería, are, es propiamente para plural. Luego viene el sustantivo, my postcards. En la número 5, tenemos una pregunta. Porque vemos que termina en un signo de interrogación. Entonces, una pregunta comienza con una palabra de pregunta o con un verbo. En este caso, vemos que no hay esa palabra de pregunta, por lo tanto, escogemos el verbo. También nos ayuda que está en mayúscula, are. Ahora viene el demostrativo. Escribimos, those. Finalmente viene el sustantivo, your gloves. Y formulamos la pregunta, are those, your gloves, son esos, tus guantes. Continuamos con la número 6. Termina en un punto, es una oración. Y vamos a ordenar estas palabras de la siguiente manera. This, seguido de eso viene el verbo. Vemos aquí el verbo que está contraído con la negativa, aren't. Ahora viene el sustantivo, my photos. Y la oración se forma, these aren't my photos. Estas no son mis fotos. Continuamos con la número 7. Es una pregunta. Tenemos el signo de interrogación por acá. Por lo tanto, como es una pregunta, buscamos una palabra de pregunta o un verbo. En este caso, únicamente hay un verbo. Lo escribimos tal cual. Ahora viene el demostrativo, que sería that. Y finalmente el sustantivo. Y la pregunta sería, is that your friend? Es ese, tu amigo? Y para finalizar, también tenemos que formular una pregunta. Por lo tanto, busquemos una palabra de pregunta o verbo. En este caso, existen ambos. Y si existieran ambos, escogeríamos siempre la palabra de pregunta. Where, ahora viene el verbo, es. Y completamos el resto. Where is this from? ¿De dónde es este? O de dónde es esto? En el punto número 3, tenemos algunos ejercicios relacionados a la pronunciación. Recordemos, en la lección anterior, aprendimos cómo suenan estos dos símbolos. Lo que tenemos que hacer en esta tabla, es encerrar la palabra con diferente sonido. Tenemos que buscar, entre estas palabras, aquella que no tenga este sonido. Por ejemplo, table, no lleva este sonido. Por lo tanto, se marca como diferente. Veamos en las siguientes filas. Por esta fila, también tenemos que marcar aquella que no lleva este sonido. Veamos. La palabra camera lleva el sonido. La palabra laptop también lleva el sonido. Pero la palabra card no lleva ese sonido. En la siguiente fila, tenemos que buscar una palabra que no lleve este sonido de acá. Recordemos que este sonido genera vibración. Veamos. La palabra this lleva vibración. La palabra those también lleva vibración o se pronuncia con este símbolo. Pero la palabra they no lleva este sonido. Veamos con la siguiente fila. Ahora, busquemos palabras que no lleven este sonido. Canada tiene este sonido. Spanish también tiene este sonido. Spain no lleva este sonido. Marcamos esta palabra. En la última fila, también seguimos buscando palabras que no lleven este sonido de acá. Veamos las siguientes palabras. Back lleva este sonido. Map también lleva este sonido. Baby. Esta palabra no lleva el sonido. A. Back. Map. En cuanto a la sección número 4, tenemos un ejercicio que pone a prueba nuestro oído. Porque vamos a escuchar un audio donde tendremos que enumerar cada uno de estos objetos en el orden en el que se menciona. Tenemos únicamente cuatro objetos. Por lo tanto, escucharemos cuatro diálogos. Guía los. One. Excuse me. What is this? Is it a toy? No, it isn't. It's a keychain. Oh, okay. It's cute. Two. Is that for sale? The hat? Yes, that's $20. Is it from Mexico? Yes, it's a Mexican hat. Three. Are those sunglasses? Those? Yes, they're sunglasses. They're $2. ¿$2? Are they good? They aren't good, but they're okay. Four. Are these maps of the city? Yes, they're $10. $10? That's a lot. They're great maps. Ahora, vamos a enumerar el orden correcto. Primero, el hombre llega a la tienda y pregunta sobre lo que está agarrando. ¿No? Y dice, es un juguete. Y la vendedora le contesta que no. Es un llavero. Muy bien, vamos a completar por acá el número uno. Luego, el hombre pregunta por el sombrero. Entonces, vamos a colocar este sombrero mexicano como número dos. Luego, pregunta por las gafas de sol. Por lo tanto, colocamos aquí el número tres. Y finalmente, se interesa por el mapa. ¿No? El mapa que dice que es mucho el precio. Muy bien, ese sería el orden en el que fueron mencionados cada uno de los objetos. Más abajo, nos pide escuchar nuevamente el audio para poder escoger la respuesta correcta. Ojo, en acá tenemos dos alternativas. Tenemos que completar una de ellas en estos espacios en blanco. Para ello, vamos a escuchar una vez más el audio. Uno. Excuse me, what is this? Is it a toy? No, it isn't. It's a keychain. Oh, okay. It's cute. Two. Is that for sale? The hat? Yes, that's twenty dollars. Is it from Mexico? Yes, it's a Mexican hat. Three. Are those sunglasses? Those? Yes, they're sunglasses. They're two dollars. Two dollars? Are they good? They aren't good, but they're okay. Four. Are these maps of the city? Yes, they're ten dollars. Ten dollars? That's a lot. They're great maps. Muy bien, en la número uno vamos a escoger la alternativa B, a kitchen, porque eso es lo que le responde la vendedora, ¿no? Cuando se confunde el hombre que piensa que es un juguete. Completamos por aquí. It's a kitchen. Es un llavero. Veamos, en el diálogo número dos, vamos a escoger la alternativa A, twenty dollars. El hombre pregunta si esto está en venta y la mujer le dice que sí, está en venta y cuesta veinte dólares, ¿no? Por lo tanto, completamos aquí veinte dólares. Muy bien, en el diálogo número tres, hace una pregunta. Are those sunglasses, ¿no? Son esos lentes de sol y la mujer le dice que sí y que cuestan solamente dos dólares, ¿no? Interesante, dos dólares y él duda y le pregunta si son buenos y entonces la mujer le dice que no, no son buenos, pero están bien, ¿ok? Unos lentes de sol por tan solo dos dólares. Vamos a escoger la alternativa A. Y finalmente, hace una pregunta por estos mapas, ¿ok? Estos mapas. ¿Cuánto están estos mapas de la ciudad? La mujer le responde diez dólares. Escogemos la alternativa B, a lo cual el hombre indica que ese precio es mucho. Muy bien, de esta manera finalizamos la lección referente a los pronombres demostrativos, que en algún momento también se comportan como adjetivos demostrativos. Dos en singular y dos en plural. Los utilizamos para indicar la posición de las cosas.